Resultado Pozo Millonario Sorteo 1.099 correspondiente al día lunes 26 de agosto de 2024. Los números ganadores son 2, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22 y 25. La mascota ganadora es la foca. El próximo sorteo será de 1.700.000 dólares. Resultado Pozo Revancha Sorteo 86 correspondiente al día lunes 26 de agosto de 2024. Los números ganadores son 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23 y 24. La mascota ganadora es la Galápago. El próximo sorteo será de 1.100.000 dólares. El próximo sorteo será de 1.100.000 dólares.